...de la República de Cuba, Raúl Castro Ruz. Señor Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Señor Canciller de Cuba, Bruno Rodríguez. Señores Garantes de Noruega, Doug Nylander y de Cuba, Rodolfo Benítez. Señores, señores acompañantes Roy Chatterton de la República Bolivariana de Venezuela y Luis Mayra de Chile. Señores y señoras plenipotenciarios del gobierno, compañeros de la Delegación de Paz de la AFAR-IP. Señor Presidente, permítanme expresar nuestra gran satisfacción por el cierre exitoso del Acuerdo sobre Jurisdicción Especial para la Paz, trabajado entre el gobierno de Colombia y la AFAR-IP, que sin duda generará ambiente propicio para avanzar en convenios sobre las restantes temáticas de la Agenda. Nos complace anunciar que esta jurisdicción especial para la paz ha sido diseñada para todos los involucrados en el conflicto, combatientes y no combatientes. y no sólo para una de las partes. Desde una perspectiva fundamentalmente restaurativa, abre las posibilidades de ofrecer verdad detallada y plena para sentar bases para la reparación y no repetición que satisfaga los derechos de las víctimas y las expectativas de reconciliación de la sociedad. La Jurisdicción Especial de Paz, que establece un modelo absolutamente respetuoso con las obligaciones internacionales de Colombia y de las normas humanitarias, seguramente será observado y tenido muy en cuenta en otros procesos de paz. Corresponde a las partes ahora multiplicar los esfuerzos dirigidos a la construcción de consensos que nos aproximen al cese al fuego bilateral, a definiciones sobre dejación de las armas y la transformación de las FARC-EP en un movimiento político-legal, generando condiciones específicas como la del desmonte del paramilitarismo. Muchas gracias a todos y a todas.